Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, pero a veces hasta el perro más domesticado puede volverse domesticado. Cada ano son víctimas de admiro lazirón este perro. Su instinto se chupa hacia dos perros dos veces más y perros tales. Este hombre podría haber tenido una oportunidad si hubiera sabido qué hacer. ¿Usted sabría cómo evitar el feroz ataque de un perro? Le mostraré cómo. Con perros como estos hay que mantenerse tranquilo y alejado. Voy a usar un palo entre los perros para Més y la Rosa. Si corremos van a perseguirnos. Y si nos persiguen, ellos van a perseguirnos. Si ellos perciben que estás asustado o en pánico, se van a alimentar de eso. Si ellos perciben que estás asustado, van a perseguirnos. O escalar a donde ellos no puedan alcanzarlo. Haga todo lo que pueda para tratar de ganar tiempo. Traté de ver si los perros se van a cuidar. Si lo tienen... Mente sobre el culo. ¡No, no, no! ¡La Ando manfa! ¡Mente sobre el culo! ¡Mente sobre el culo! ¡Haga una cobores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Aquí es vale todo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya se tardaron! ¡Arriba y abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!